Negras, serás culpable si debo morir Ay, mujer, en tus manos tienes la medicina Para aliviar este corazón Enfermo de amor, se muere de gato padecer Enfermo de amor, por ti se muere linda mujer Enfermo de amor me tienes, no más porque no me tienes Pero si yo me llego a morir Toda la culpa la tienes tú Si llego a morir Sabrá mujer pues solo por ti Si llego a morir Si llego a morir, si llego a morir Ay, mujer, sabes que enfermo de amor me tienes No me das de tu agüita, bebé Dime por qué No me das de tu agüita, bebé Si sabes mujer, si sabes mujer, que sin tu amor no puedo vivir Ay, mujer, yo no sé ni lo que por ti yo siento Tienes que quitarme el sufrimiento Que me va a matar Por el amor que no me quiere estar Que me va a matar Toda la culpa la tienes tú Si llego a morir Tu corazón tiene que sufrir Si llego a morir Lo mismo te va a pasar así Si llego a morir Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que será de ti Si llego a morir Y después te vas a arrepentir Si llego a morir Si llego a morir Por ti, por ti Si llego a morir Si llego a morir Si llego a morir